Hola chicos y chicas, espero que tengan un muy lindo día, les habla Sande Olivera. El día de hoy vamos a aprender a hacer este efecto glitch que como pueden verse es súper bonito y lo pueden aplicar tanto a texto como a formas. Bueno, empecemos abriendo Photoshop. Yo estoy usando la versión CC, pero con cualquier versión pueden realizar este efecto. Vamos a crear un documento nuevo, así que vamos a archivo, nuevo, y lo vamos a crear de 1920 x 1080 píxeles a una resolución de 72 píxeles por pulgada. Damos clic en crear y se nos crea un documento en blanco. Y como siempre, lo primero que debemos hacer es desbloquear nuestra capa. Sí está bloqueada, en este caso no me ha aparecido nada. Pero si les aparece con un candadito, solamente le dan doble clic al candadito y se desbloquea la capa, ¿vale? Ahora vamos a pintar este fondo de color negro. Así que nos vamos a la parte izquierda y seleccionamos la herramienta bote de pintura. Y aquí abajito en este iconito damos un clic para que nos quede el color negro y el color blanco. Si nos aparece el blanco al frente, solo damos un clic en este icono para que cambie. Cuando tengamos el color negro al frente y la herramienta bote de pintura, simplemente damos un clic en nuestro documento. Y se nos pinta automáticamente de negro. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa para nuestro texto o simplemente vamos a seleccionar la herramienta texto. Y aquí arribito vamos a cambiar por nuestra fuente, que la que yo voy a estar usando es la BitNodal. Y se las voy a dejar en la descripción del video por si desean usar la misma. El tamaño que vamos a estar usando es de 700 puntos. Y el color que vamos a usar es blanco. F, 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 F. 6, F. Damos clic en OK. Listo. BitNodal, 700 puntos, color blanco. Damos un clic y escribimos nuestra palabra. En mi caso es Sandy. Ahora arribita con la herramienta mover que se encuentra aquí a la izquierda, la seleccionamos y vamos a mover nuestro texto. De esta forma. Lo dejamos donde queramos. Yo lo quiero centradito, ¿vale? Listo. Ahora lo primero que vamos a hacer es rasterizar este texto para poder trabajar con él. O sea que no se puede modificar después de esto. Se va a comportar como si fuera una imagen. Así que si desean cambiarla es el momento. Damos clic derecho, rasterizar texto. Y lo vamos a duplicar. Lo podemos hacer de dos formas. Clic derecho, duplicar capa. Y se nos crea una Sandy copia 1. Le voy a dejar. OK. O Control J. De esta forma. Se nos crea automáticamente otra capa. Damos doble clic. Y le voy a cambiar el nombre a Sandy copia 2. Debe quedar Sandy, Sandy copia 1 y Sandy copia 2. Vamos a seleccionar Sandy copia 1. Y vamos a dar clic derecho, opciones de fusión. Por allí arriba. Y vamos a quitar la R. De esta forma. Nos debe quedar aquí el colorcito. Como ese verdocito. Que en realidad es un cian. Pero acá no se ve cian. Damos clic en OK. Y seleccionamos la herramienta mover. Y oprimos la tecla de nuestro teclado. La flechita hacia la derecha. Muchas veces. Unas 7 o 10 veces. Mire. Acá nos aparece el color cian. ¿Sí? De esta forma. Así. Otro poquito. Así. Ahora voy a hacer lo mismo con la Sandy copia 2. Clic derecho. Opciones de fusión. Y en este caso vamos a quitar la G. Nos debe quedar un color magenta. Que aquí no se ve magenta. No sé por qué. Y damos clic en OK. Ahora con la herramienta mover. Sin dar clic en ningún otro lado. Oprimimos la flecha de nuestro teclado. La flechita hacia la izquierda. Varias veces. Para que nos quede algo así. ¿Listo? Ahora vamos a combinar estas tres capas. Entonces como tenemos seleccionada ya la de arriba. Oprimimos la tecla Shift. Y damos un clic en esta capa Sandy. Para que nos queden las tres seleccionadas. Ahora damos clic derecho. Combinar capas. Aquí. Combinar capas. Listo. Nos ha quedado una sola capa con este texto. Miren. Ahora viene la parte más divertida. Y que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a seleccionar esta segunda herramienta. Que es la herramienta Marco Rectangular. Y por ejemplo. Normalmente está así. Si damos un clic. O hacemos una selección. Y luego hacemos otra. Se nos borra la primera. Se nos borra. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar este segundo icono. Que significa añadir selección. Damos un clic. Y ahora hacemos lo mismo. Una linecita. O bueno una selección. Y otra. Y se nos añade la selección. Vamos a hacer esto por todo el texto. Yo voy a hacer una aquí completa. Que vaya de lado a lado. Es la única que voy a hacer así. Porque acá más adelante voy a aplicar un efecto corrido. Y se va a ver muy chévere. Y voy a seguir seleccionando de esta forma todo el texto. Si quieren lo pueden hacer así como yo estoy haciendo. Pasando de lado a lado. Miren. O también pueden hacer en algunas partes de esta forma. Así. Solo así. Así. De esta forma. Voy a hacerle solo esto en algunas partes. Como ahí. Ahí. Como una o dos veces en cada letra y ya. Y seguimos haciendo más completas por todo el texto. Si quieren se pueden guiar de como yo lo estoy haciendo para que lo hagan en su texto. Aunque yo les recomiendo que lo hagan de forma aleatoria. Porque les queda muy bonito. Igual siempre va a quedar bonito. No importa como lo hagan. Bueno. Eso creo yo. Si lo hacen con amor siempre va a quedar bonito. Listo. Cuando ya tengamos nuestro texto como queramos. Vamos a ir arribita de nuevo. Y seleccionamos la herramienta mover. Damos un clic. Y sin dar clic en ningún otro lado. Solo oprimiendo las teclas de nuestro teclado. Vamos a oprimir la flechita hacia la derecha varias veces. Muchas veces. De esta forma. Cuando ya lo tengamos así como queremos. Como un poquito salidito. Vamos a selección. Deseleccionar. Y como pueden ver ya se está notando nuestro efecto. Ahora vamos a hacer lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Entonces seleccionamos la herramienta marco rectangular. Añadir selección. Listo. Y hacemos lo mismo. Pero esta vez pensando en que lo vamos a correr hacia el lado izquierdo. Y seguimos haciendo esto por todo el texto. Yo lo voy a colocar en cámara rápida para que no se me aburran. Y el video tampoco quede tan largo. Listo. Aquí ya he terminado. Entonces de nuevo la herramienta mover. Flechita hacia la izquierda. Muchas veces. Vamos a selección. Deseleccionar. Y listo. Aquí ya básicamente tenemos la base de nuestro efecto. Ahora le vamos a agregar algunos detalles. Bueno varios detalles para que se vea mucho más bonito. Vamos a ir a filtro. Galería de filtros. Y vamos a aquí en estas opciones la carpetica de textura. Seleccionamos la opción de granulado. Y aquí podemos ajustar la intensidad. Miren. Granulado es ese ruido que se le vea a la foto. Esos puntitos. Y el contraste. Y el contraste. ¿Qué tanto queremos? Yo lo voy a dejar. Ah, también podemos ajustar aquí abajito donde ese tipo de granulado. Si lo queremos suave. Si lo queremos rociado. Si lo queremos horizontal. Ya es a nuestro gusto. En este caso yo lo voy a dejar normal. Le voy a dejar en contraste 50. Y solo le voy a ajustar la intensidad. La voy a dejar ahí en 40. Damos clic en OK. Listo. Ya nuestro texto tiene granulado. Ahora debemos hacer lo mismo pero a la capa de fondo. Así que la seleccionamos. Vamos a filtro. Si damos clic aquí en este primero que dice galería de filtros. Se aplica automáticamente el último filtro que usamos. Que en este caso es este granulado. Pero como pueden ver en el fondo negro se nota muchísimo. Entonces lo voy a editar. Control Z. Y mejor voy a filtro. Galería de filtros. En esta tercera opción. Y aquí sí se me abre la ventanita para yo ajustarlo. Qué tanta intensidad quiero. En este caso le voy a dejar. Así 27. Si está bien. Me parece mucho. 25. Ok. Y miren ya tenemos nuestro fondo con ruido. Y este texto también con ruido. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta licuar. Para correr un poquito esto hacia el lado derecho. Entonces vamos a filtro. Qué pena. Seleccionamos la capa de texto. Ahí está. Y vamos a filtro. Licuar. Seleccionamos esta herramienta que es la de formar hacia adelante. La manito. Y vamos a ajustar el tamaño y la presión. Es dependiendo de su texto. En este caso el tamaño así está bien. De 70. Y la presión de 27. Venga miro. Sí. Así está bien. Control Z. Entonces vamos a ir con clip sostenido. Vamos a llevarlo de lado a lado para que eso nos deforme de esta forma. Miren. También podemos hacerle así en este lado para que se deforme más. Pero a mí no me parece. A mí me parece que solo con que le hagamos arriba o abajo. Solo en un lugar está bien. Damos clic en OK. Y miren cómo se ve. Así estaba antes. Y así quedó ahora. ¿Sí ven? Se ve más chévere. Ahora vamos a crear un brillito en la parte de atrás de la letra. Entonces eso es muy fácil. Simplemente vamos a duplicar esta capa. Control J. O clic derecho duplicar capa. Me parece más fácil. Control J. Y selecciono la capa de aquí abajito. Esta. Y a esta le vamos a agregar un desenfoque gaussiano. Entonces vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Mire. Ya nos queda como una luz alrededor del texto. Y podemos ajustar qué tan grande queremos esa luz. Yo la voy a dejar más o menos así. De 15. Damos clic en OK. Y a esa capa le podemos aplicar una opacidad. Para que no se vea tan brillante eso. De esta forma. ¿Sí ven? Ya se ve una luz pero más sutil. Venga la dejamos un poquito más. 42. Listo. Ahora vamos a agregar el resto de detalles que ustedes ya vieron en la miniatura. Que es un rectángulo aquí. Aquí la palabra play. Y aquí unos daticos. Que es como si fuera el tiempo y duración del video. Entonces para agregar el rectángulo vamos a seleccionar la herramienta rectángulo que se encuentra debajo. Aquí está. Clip sostenido. Herramienta rectángulo. Listo. ¿Qué relleno queremos? Ninguno. No queremos que tenga nada de relleno. Pero si queremos que tenga un trazo de color blanco. Y el trazo lo vamos a dejar más o menos de 15 o 20 píxeles. En mi caso acá voy a dejarlo 17 píxeles. Ahora simplemente damos un clip sostenido y arrastramos para hacer nuestro rectángulo. De esta forma. Si es necesario con la herramienta mover lo podemos mover un poquito. Qué pena. El rectángulo me quedó aquí. Voy a correrlo. Con clip sostenido voy a dejarlo arriba. Y si es necesario lo podemos mover así. Ahora vamos a agregar el texto que va en estas esquinas. Entonces seleccionamos la herramienta texto. Y vamos a seleccionar nuestra fuente. La fuente es esta. Se las voy a dejar también en la descripción del video para que la descarguen. Y el tamaño que vamos a usar en este caso no es tan grande. 72 puntos. Damos un clip. Y escribimos play. Lo voy a hacer en mayúscula. Play. Con la herramienta mover lo podemos acomodar. O con las flechitas. No importa que en este caso no se nos vea porque vamos a borrar esto. Venga, borrémoslo de una vez para explicarles cómo es. Lo podemos hacer con la herramienta borrador que es muy fácil. O haciendo un rectángulo. Seleccionamos este rectángulo. Pero vamos a rasterizar la capa rectángulo. Clic derecho, rasterizar capa para que se pueda modificar. Listo. Ya se nos comporta como una imagen. Ahora sí, con esta herramienta de marco rectangular, hacemos un rectángulo así. Voy a dejar un espacio acá para colocar el icono de play. Y oprimimos suprimir. Se nos borra así de rápido. Mira, acá me falta borrar otro poquitico más. Así de rápido. ¿Listo? Voy a agregar el triángulo de una vez aquí. Ahora seleccionamos no la herramienta marco rectangular, sino clip sostenido. Herramienta polígono. Sin embargo, el relleno lo voy a dejar blanco y sin ningún trazo. ¿Listo? Esto ya no importa. Y el número de lados que sea tres. Para crear un triángulo de esta forma. Con chip sostenido lo hago para que me quede en esta posición. Y ya tenemos nuestro triángulo de play. Lo corro con las flechitas. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero acá en la parte de abajo. Sin embargo, lo voy a hacer rápidamente y adelantar el video para que no se burran, porque es exactamente lo mismo. Y listo, mire. Acá ya tengo agregada la parte de abajo. También lo hice igual que acá arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar estas tres capas. La del polígono, que es este triangulito de play. Esta que acabamos de agregar, que es la fecha. Y la palabra play. Vamos a agrupar estos tres. Pero para eso, primero tenemos que rasterizar este texto. Clic derecho, rasterizar texto. E igual con el play. Clic derecho, rasterizar texto. Ahora unimos estas tres en una sola capa. Sin seleccionar el rectángulo. Solo estas tres. Y damos clic derecho, combinar capas. Nos debe quedar una capa, mire. De esta forma. A esa capa le vamos a aplicar el efecto de la siguiente manera. Es mucho más fácil que lo que le agregamos a esta. Bueno, son solo los tres primeros pasos de esta y ya queda bonito. Bueno. Vamos a duplicar la capa con control J o clic derecho, duplicar capa. Control J es mucho más fácil. Y de nuevo, control J. Debemos tener tres capas. Igual que ahorita. A la capa play le vamos a dar clic derecho, opciones de fusión. Y vamos a quitarle la R. Ok. Y le vamos a seleccionar la herramienta mover. Y mover hacia la derecha. Para que nos aparezca el Cian. Miren. Está en todas estas capas. ¿Listo? Así. Y ahora la capa play, copia 2. Vamos a darle clic derecho, opciones de fusión. Y vamos a quitarle la G. Y la vamos a correr, pero hacia la derecha. De esta forma. Miren. Y ya tenemos nuestro efecto aquí. Ahora solo falta aplicarle el efecto a la capa rectángulo. Sin embargo, para que este video no se haga más largo, el efecto que le voy a agregar a la capa rectángulo es el mismo que le hice a este texto. Entonces lo voy a hacer así. Mágicamente. Miren cómo ha quedado. Simplemente seguí los mismos pasos que hice para este texto. Y así me ha quedado. Como pueden ver, le agrega un plus al diseño. Y se ve mucho más bonito. Como vieron, es muy fácil. Prácticamente es para niños. Espero que les haya gustado el video. Que le den me gusta y lo compartan. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!